La vida es tan cortita Siempre ser el mismo ranchero Y la vida se acaba Por eso en la comada siempre abrazo a lo real Así me siento a gusto, son poquitos pero leales Uno que otro compadre, nos cuidamos el hambre Y aquel que batalloso se me va a chicar su madre Mi amistad no es de menta, yo la doy si la respeta Hoy tiempo pa' rencores, pero no quiero flores el día de mi despedida Sé que hay muchos amigos que no más son de a mentera El saco a la medida, lo bueno se da en vida Y aunque ya estuve abajo sigo siendo el mismo arriba Voy otra borrachera, mi mesa ya está llena de amistades verdaderas Lo que traigo en el alma no lo compran la cartera Esta noche me gancho con amigos del rancho Y aunque me lo repitan seguiré siendo un borracho Y sigo siendo el mismo, el mismo borracho Puro dos carnales No se me enrede mi compa Cuando me piden paro Con gusto doy mi mano y les comparto lo que tengo Brindo por ser borracho y ser humilde diabolengo Siempre me ven sonriendo, la vida es un momento Y aunque me vaya bien jamás lo andamos presumiendo No hay tiempo pa' rencores, pero no quiero flores el día de mi despedida Sé que hay muchos amigos que no más son de a mentera El saco a la medida, lo bueno se da en vida Y aunque ya estuve abajo sigo siendo el mismo arriba Voy otra borrachera, mi mesa ya está llena de amistades verdaderas Lo que traigo en el alma no lo compran la cartera Esta noche me gancho con amigos del rancho Y aunque me lo repitan seguiré siendo un borracho Yo soy rico porque tengo a los que me dieron la vida A mi padre y mi viejita consentida Con la mente convencida de que nada es para siempre Por lo pronto no me rajo voy de frente Aquí todavía comemos tortillitas con frijoles Y aquí seguimos abajo siendo pobres Pero un beso de mi madre me convierte en millonario Las palabras de mi viejo no están en el diccionario Con trabajos hay monedas en el pantalón Y las cosas salen bien cuando es de corazón Mientras matemos el hambre Lo demás me vale madre El tesoro verdadero solamente son mis viejos Un abrazo, un abrazo, un cariño, un buen consejo Una familia sincera vale más que todo el oro Y verán que para mí tener dinero no lo es todo Con trabajos hay monedas en el pantalón Y las cosas salen bien cuando es de corazón Mientras matemos el hambre Lo demás me vale madre Pocas amistades a la más sincera la llevo en la lista Pocos los amigos los que me ayudaron y eso no se olvida Los que se pasaron ahora vienen solos es hipocresía No quieren lo que tengo quiere no lo tenga y esa es pura envidia Yo no tengo nada pero mi palabra vale más que todo Para un buen amigo siempre está mi mano y esa vale oro A los que me aprecian saben bien de sobra que estamos pa' todo Y cuando se ocupe si se ocupa a Lupe le damos con Toño Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona Según son amigos pero por la espalda nunca te perdonan Y yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajadas Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada Y a poco no Puro dos ternales señores Y a finarte el deseo Hoy para adelante y eso va dejando varios ofendidos Ahora que se ofrece le diré una cosa a todos los ardidos Que si en su momento me brindaron algo estoy agradecido Pero no fue dado bien que me chingaron y no fue el ratito No estoy presumiendo ni fanfarroneando ese no es mi estilo Nomás les aclaro que no soy dejado ya que estoy al tiro Ese no era el punto pero aprovechando y cantando les digo Que soy buen amigo pero también malo si soy enemigo Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona Según son amigos pero por la espalda nunca te perdonan Y yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajadas Tú que sabes de pobreza si has vivido entre riqueza Muchas veces la cabeza nada ayuda aunque le piensas Yo estresaba mi guitarra exigiéndole grandeza Las ofensas son la fuerza que alimento mi tristeza No me gusta ser corriente y no me tumba cualquier cosa Los billetes van y vienen la vida es muy ventajosa Los amigos no se buscan solo llegan cuando toca Y a los que les doy mi mano saben como está la cosa Ya saben como está la cosa Puros carnales Sé que muchos me recuerdan como el loco de la cuadra La viví en mi bicicleta que nunca se me rajaba Mi mujer se quedó conmigo en todas las condiciones Aunque ahora ya comemos carne en el plato siempre hay frijoles El lado malo del dinero espero nunca me traicione Que por mi cuenta corres ser firme con quienes fueron reales Ya me despido soy amigo y gracias por las atenciones Aquí les dejo mi corrido identifíquense señores He revisado el pasado de lo mal que me he portado He sido cabrón ni se diga vago Muchas han tratado de tomar este potro Mas no me he dejado Al viejo le he aprendido Que mientras esté vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso me gusto Brindo por las damas Y por los amigos Así como Don Gavino Nunca he entendido razones He sido el villano De mil corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay devoluciones Pero que tanto es tantito Una coluca de vino Pero que tanto es tantito Una coluca de vino Un sincero abrazo Para mis amigos Cuando no hay dinero Y eres requerido Sea agradecido No tengo necesidades De mendigar amistades Me da el corazón Me da las cantidades De arriba o de abajo Yo nunca me rajo Esa no es mi clase Ahora que aquí estoy parado Se me vienen pensamientos De los que se fueron Y que me quisieron Hoy me tomo un trago Y miro pa'l cielo Llevo su recuerdo Soy buen amigo Con orgullo lo digo Y me la paso Pisteando con amigos Aquí andamos al llavazo Sepan que nunca me rajo Cuando me dan un motivo Esos placeres Que nos brinda la vida Los disfrutamos Y todo con medida Toda esa gente Mala leche Que nomás andan hablando Que Diosito los bendiga Como amuleto Aquí traigo a sacuditas Siempre devolvo Pa' los males Me los quita Aunque no soy hombre De pleito Si se ofrece No me dejo Aquí traigo una cortita Enamorado Me gustan mucho las hembras Han sido tantas Que ya hasta perdí la cuenta Muchas buenas amistades Por muchísimos lugares Pa' que los tomen en cuenta Métanselo en la cabeza Casi nada Hay nomás chavalada ¡Fuilo! Porto sombrero A veces con cachucha Nunca confiado Procuro andar bien trucha Me gusta chambearle macizo Pero sin perder el piso Aquí andamos en la lucha Tengo mis gustos Me fascinan las armas Y si se ofrece No dudaré en usarlas Por los amigos Por mis hijos Y mis viejos tan queridos No la pienso pa' jalarla Como amuleto Aquí traigo a sacuditas Siempre devolvo Pa' los males Me los quita Aunque no soy hombre De pleito Si se ofrece No me dejo Aquí traigo una cortita Enamorado Me gustan mucho las hembras Han sido tantas Que ya hasta perdí la cuenta Muchas buenas amistades Por muchísimos lugares Pa' que los tomen en cuenta Métanselo en la cabeza En el camino me encontré Aquel cabrón que me ignoró Platicándole a la gente Cómo me conoció Cuando niños por conmigo Me negaron Por favor Ahora me solicitan Como invitado Yo no Una cosa Ser buena Suya Otra Es ser un pendejo Por eso Es corta la lista Cuando yo navego En las falsas Amistades Como rayos Yo me alejo No me gustan Falsedades Yo camino Y lo parejo Los amigos Que yo tengo Desde siempre Los conservo Son los reales Del consejo Déjales compro Cuando no durábamos Yo fueron poco Los congosto Los que siempre me apoyaron Y me sacaron De apuro Y pudo al final Tendréme ese viejo Pa' que vaya Y me sigo La neta le doy las gracias A los quienes me ayudaron Recuerdo juntar sentados Solo fue echarme un taco Patillé bastante mente Y jamás borro el pasado Es la razón de mi ser Y de lo que he progresado Todos los días que conté Y ocho es que yo lloré Cuando era arbolero Fue donde yo vi que Que el hambre de mis hijos Lo tenía que vencer Y darles un buen futuro A su mejor proceder A como pudo lo hice Y mire como lagré Pero ya cambié la cosa Miren lo negué Ahora que les canto en vivo Yo disfruto los aplausos De toda mi gente Y mis mejores amigos